¡Adiós! 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 Música También hay alegras, sabes, a ver si logro encontrarte para arreglar mi enfermedad Música Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música Besita cuadro agueta y pasica novia Ya me sueño acariciando esa caeta morena Música Caminos de nicho y locos Música Recuerdos que voy pasando Música Música Si saben en donde está, a que me la están ligando Díganle que algo está guay, que voy a su dar el amor Música 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 Música